hola a todos soy don pjc y esto es el parche del tenis world tour versión 1.02 la cual pues ya está aquí como podéis observar y bueno pues lo dicho vamos a probar qué tal está que mejoras añadido supongo que no habrá no habrá añadido ninguna pero bueno vamos a verlo a ver si algo te habrá tenido que añadir no no sé por ejemplo a ver algo que se me ocurra algo fácil a ver los sonidos en la pista quizás no sé que falles una bola o que ganes una bola y el público aplauda de verdad o sea que que no aplauden plan en silencio porque yo mira ahora me pongo yo aplaudir nada vale se escucha más la tele que está en la otra habitación así que bueno a ver si eso lo han corregido porque es que me parece lamentable vamos a jugar sigo diciendo vale para todos aquellos que me preguntan y demás el lado tenis es mucho mejor y aún así yo no recomendaría comprar el lado tenis porque esperaría vale esperaría a comprarme mejor otro cualquier juego o yo que sé o comprarme la exos one para jugar alto de spino o lo que sea porque si no me equivoco esto es fin 4 está retrocompatible o sea que creo que es la leche creo que estábamos no estoy muy seguro amateur no vamos a ponerlo en máximo en leyenda vamos a ver qué tal vamos a ver la paniza que me dan hace unos días que no juego la verdad vamos a jugarlo en tierra batida a ver si no se han cambiado algo ahí o yo que sé ser por partido vamos a jugar un set esto vamos a quitarlo y vamos a poner a hacer el mismo no creo que finalice vale o sea no creo que lo fue completamente pero en fin ahora para que lo que hayan hecho es que un tiempo de carga tarde dos minutos te imaginas y es la actualización la actualización como habéis visto es de 500 megas o sea que que a ver algo tiene que haber digo yo algo tiene que corregir no sé teniendo en cuenta que el juego ya pesa poquito pues no sé igual los 500 megas en la otra parte o la otra mitad del juego pero bueno a ver aquí si seguimos igual la presentación no hay muchos cambios el público aplaude no recuerdo ahora mismo si antes aplaudía o no y vamos a sacar el típico lagazo vale habéis visto el lagazo y bueno el juego me va abajo de fps no lo siguiente estáis viendo como rankea no o sea madre mía han arreglado pero habéis visto eso habéis visto eso gente pero pero estáis viendo como me va el juego me estáis viendo como me va el juego puedo ver la repetición por favor de todo esto habéis visto como me va el juego pero se han empeorado el juego todo mira 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 pero es que ha habido un golpe a ver a ver producción producción repítelo repítelo aquí en bucle ya o sea lo habéis visto no es flipante flipante es flipante gente es flipante por cierto el público aplausos otra vez habéis visto el lagueo que hay no o sea es flipante no lo siguiente es buenísima escucháis el ruido no escucháis los aplausos pero a ver a mente los aplausos pero van como lageados va una bajada de fps que flipa y para que yo me de cuenta de pero habéis visto como va que el juego está rotísimo pero pero que el juego va rotísimo mira ahora los aplausos ya se han estabilizado un poco pero tío que el juego este está roto mira que venía con ilusión porque después me iba a jugar un battlefield vale porque me estoy enganchando otra vez al battlefield me encanta ya sabéis pero o sea es flipante tío es flipante no a ver muy pronto vale mañana voy a subir un vídeo sobre sobre este mes vale sobre este mes que va a ser va a ser grasosillo y y el 1 de junio vamos a darle muy fuerte a partir de junio vamos a darle muy fuerte a los juegos de tenis mira yo voy a pasar de jugar lo siento battlefield te elijo a ti no voy a perder el tiempo o sea no lo compréis gente no lo compréis sé que es un vídeo cortito es una puta mierda el vídeo lo sé pero es lo que hay gente es lo que hay es una puta mierda es una puta mierda y no puede ser que tras una actualización ponga el puto juego y me vaya a o sea me vaya peor a no espérate que tiene sonido lo 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 ahora ya aplauden que eso me la suda me la suda tío gente desarrolladores imbéciles que que habéis hecho el juego que me da igual el sonido como si me ponéis música duster o sea me da igual vale me da igual lo que hagáis lo que quiero es la jugabilidad que es lo esencial y luego a partir de eso vamos mejorando lo demás coño vamos implementando yo que sé pues la física el contacto de la pelota con la raqueta la simulación más jugadores el editor el online el online que por cierto esto puede ser súper divertido perdonad que vuelva a meterme porque es que seguro seguro que a lo mejor no han metido el online es que mira me ha cabreado tanto en serio que me ha cabreado tanto es que tengo una cara ahora mismo de en plan de se están riendo en mi cara he pagado 60 euros por esto ha venido la actualización que tenía que venir que decían no estamos trabajando en ello no sé qué no sé cuánto viene la actualización y se la guía mucho más exhibición puedo jugar dobles partido torneo como veis no me deja no me deja jugar dobles no me deja jugar dobles y juego en línea como veis no está no está me parece lamentable pero bueno con esta música nos despedimos que eso siempre motiva en eso siempre motiva y mi gratis mañana por cierto sobre un vídeo un vídeo curioso de este mes vale también subiré algunas cosillas más así que nada os espero aquí en el canal un saludo muchas gracias así ha sido a gusto despedirse coño con esta canción hasta más ver adiós adiós adiós